La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el Estudio Bíblico de la Semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Sabemos que vienen algunos otros hermanos de camino y de forma introducción, hace dos semanas estuvimos estudiando el capítulo 1 y 2 de Josué. Y como ustedes saben fue la transición de la muerte de Moisés y ahora un liderato nuevo en Josué que van a entrar a poseer la tierra. Y como ustedes saben envió a los dos espías y llegaron a la casa de quién. Muy bien. Entonces para ahí fue que lo dejamos la semana pasada, no nos pudimos reunir. Pero hoy estamos en el capítulo 3 del libro de Josué y vamos a estudiar el 3 y el 4 en esta noche. Vamos a presentar la oración y comenzamos a reflexionar en esta noche. Padre en esta hora nos presentamos delante de ti y te damos gracias Señor por tu cuido, tu guardo, tu protección y gracias Señor porque cuando somos débiles es que tú eres fuerte con nosotros Señor. Eres poderoso y lucha nuestra causa y tú haces justicia. Bendice a todos tus hijos, a todas tus hijas, a los que están aquí presentes, a los que vienen de camino, a los que se van a añadir. Te damos gracias por el culto del domingo en la mañana. Gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias por las vidas que se reconciliaron contigo. Siga siendo maravillas en medio de nuestro Señor y que tus propósitos se cumplan en nosotros. Por eso nos presentamos en oración en esta noche y te pedimos que ilumines nuestras mentes y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de Josué, versículo 1, dice Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sidín. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. No, ellos están en las montañas bien altas, miles y miles de pie en Moab, mirando para abajo. Ahí es que Moisés puede ver todo, la tierra prometida, ¿no? Una vez él fallece, lo entierran, ¿se acuerdan? Y después toda esa gente desciende del Sidín, así que se llama el sitio, y van al valle porque es que el río está allá abajo, ¿recuerdan? Y ellos van a cruzar ese río. Recuerden que son más de dos millones de personas y el ejército son más de 600 mil viajeros, o sea, el cruce de un río para un gran ejército así es peligroso, porque si hay tropas al otro lado esperándole a usted una emboscada, usted está en el medio de la agua. Eso es bien peligroso. Ellos van a parar allí dos o tres días y van a hacer preparativos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, el asunto es si cruzan o no cruzan. Y van a cruzar de una manera espectacular, que cuando lo estudiamos esta noche, pues vamos a reflexionar bastante sobre este pasaje. Versículo 2. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento. Usted sabe, ahora viene el asunto de organizar a toda esta gente y dar instrucciones. Ya en tres días, pensando bien cómo van a hacer las cosas, ¿verdad? O sea, hay que ir y dar instrucciones a todo el mundo. Versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Liderato nuevo, estilo nuevo. ¿Cómo se movía ante el pueblo de Dios? ¿Cómo se movía en el desierto? ¿Con las señales que el Señor, o sea, el Señor les daba señales para moverse? ¿Qué señal era? Las señales de nube. La columna de nube, la columna de fuego. Cuando eso se movía, era que la gente iba. No era el arca, era la columna. Aquí las instrucciones son, vamos a hacer que el arca vaya primero y nosotros le seguimos. Se cambió. Siempre que hay liderato nuevo en el pueblo de Dios, pues hay instrucciones nuevas, hay distintas. Eso es bien difícil. Siempre que hay un pastor nuevo en una iglesia, se pierde un sinnúmero de personas en la congregación porque la gente no se acostumbra al pastor nuevo. Esa es que las cosas aquí las han cambiado. Siempre va a ocurrir que hay un liderato nuevo. Lo que es importante que nosotros sepamos, que así como Dios estuvo con Moisés, va a estar con Josué. Así como Dios estuvo con el último pastor, va a estar con este también. Lo que pasa es que son talentos distintos, dones distintos, manejas de producir distinto. Y Dios nos apoya como quiera. Lo que pasa es que hay gente que no se acostumbra. Pero por lo general se pierde 30, 35%. Como una tercera parte de la iglesia siempre se pierde. Siempre. Y eso es como poco. A veces la crisis es más profunda. No es para tanto, pero la gente reacciona así. Y la gente piensa que hay algo mal. No hay nada mal. Eso pasa en todas las iglesias. Es único. Como seres humanos todos tenemos una diferente perspectiva, dinámica. Porque son individuos. Cada uno tiene una manera de ver los cuatro. ¿De dónde viene este concepto de que el arca tiene que ir primero? ¿Qué pasó con la nube? ¿Dónde se fue? Pero no tiene que estar ahí más que el trono a la mierda. ¿Y por qué esa columna de la nube solamente era con Moisés y no está con Josué? ¿Por qué? 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 Pero pónganse en la posición de esos israelitas y diciendo, ¿Qué pasó? Desde que Josué es el pastor, no tenemos la columna de nube. Algo está mal. Bueno, yo creo que Dios tiene un estilo diferente con cada líder también. Ya. O sea, a Moisés le dio una manera de dirigir y a Josué le da otra. Ya. Es que es lo mismo de los otros. Pero nos acompaña igual a los otros. Eso pasa hasta en los comités de la iglesia, en los ministerios de la iglesia. ¿Verdad? Pues la otra señora que estaba acá, lo hace una manera. Ah, y desde aquí ya está, cambió todo, chico. No me gustaba como lo hacían. Ah, no, a esto no, 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 no. Yo creo que voy a renunciar porque yo no... No es nada personal, es que yo no... No me amañe. No me gusta, no me gusta. No me amañe. ¿Verdad? Entonces uno tiene que tener paciencia con la gente y entender la dinámica. Pero no hay nada malo. ¿Usted me ha entendido? No hay nada malo. Eso es natural y es normal. Y la otra que estaba, pues tiene sus dones y sus talentos. Y esta tiene otra. Y el señor se va a un infectar de manera distinta. Pero sigue siendo Dios. Amén. Lo podemos ver ahora en el ministerio de Uquiel. Este año, esta mesa está diferente a como estuvo el año pasado. Sí. La mesa de entrada. Sí. Entonces ahí podemos ver que sí pasan esas cosas. El cambio. El cambio de líder y las personas que estamos trabajando ahí, pues se ha llegado a hacer cambios. Y qué bonito todo, está bien. ¿Usted está contenta? Sí, yo estoy contenta. Sí, yo estoy contenta. Eso vale. Estoy muy contenta porque, ¿qué puedo hacer? Si todo se hace para el señor. Siempre uno tiene que entender estas cosas del señor y apoyar al hombre o a la mujer de Dios. Porque si el pastor de ustedes es evangelista, ustedes lo van a ver en el evangelismo. Si es un administrador, hay pastores que lo que les encanta es la administración. Hay pastores que están de ocho a cinco en la oficina. Porque son administradores. Hay pastores que no pueden estar en la oficina. Eso no es su don, no es su llamado, no es su ministerio. Todos son pastores, pero son distintos. Son distintos. ¿Verdad? Y si el pastor de ustedes es un maestro, uno que enseña, pues es otro estilo. Es otro estilo. ¿Quién está bien y quién está mal? Nadie está bien y él está mal. Es que es distinto. Todo el mundo va a ser igual. No todo el mundo va a ser igual. Pastor, yo creo que la idea del señor era identificar que hay un líder nuevo. Porque si seguían con las nubes, iba el director de Moisés. Y entonces se iban a... A todo tiempo iban a llevar el nombre, Moisés, Moisés. Si hay un líder nuevo, joven, pues hay que identificarlo con otras cosas. Otra maravilla. Ya. Eso que dice el victorio es importante. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados, y es la norma en nuestras iglesias, la iglesia cristiana, el discípulo de Cristo. Cuando un pastor se retira, no se puede quedar en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre van a querer seguir el líder. Van a querer seguir el líder en vez de seguir el líder. Ya, el nuevo, seguro. En honor y en deferencia y en respeto por el pastor nuevo, usted se sabe del medio. Es como si el presidente Obama se hubiese quedado ahí en Washington DC, porque no le gusta a Trump. No tiene que ver nada con eso. Si Trump ganó, ganó Trump. Y el que se va, es Obama. Usted no se puede quedar ahí. Usted tiene que ir. En deferencia. Eso pasa en las iglesias, ¿no? A veces vemos los pastores jubilados. Tú te puedes retirar, pero vete y congrégate en otro lugar. Pero no en la iglesia que pastorea hasta los últimos 20 años. Porque la gente va a venir donde ti. Le van a pasar por encima el pastor nuevo. Eso es ofensivo. Es una falta de respeto. Sí. Como si no reconocieran, entonces, no aguantan los pastores. Está quitando la autoridad. ¿Entiendes? Esas cosas no se hacen. Y cuando ustedes vean esas cosas, Mucho cuidado. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Vale? Eso es bien. Quiero... Igual que cuando alguien quiere ser el pastor de la iglesia, y va a hacerlo de gratis. Usted tenga mucho cuidado. Es un vivido. ¿Por qué yo digo eso? El obrero es digno de sus arañas. El que trabaja en el altar, coma del altar. Dios va a honrarte a ti y va a proveer para ti. Va a prosperar el ministerio para que nada te falte a ti. Eso es de gratis. Dios no funciona así. Tú, que eres un manipulador, funcionas así. ¿Está bien? La gente se ofrece. Yo quiero pastor en la iglesia gratis. No me digan nada. Si lo que quieres es el control y el postre. ¿Está bien? Dios no te va a faltar. ¿Está bien? No es justo desamparado, ni su descendencia que me diga. Si quieren ser bíblicos, hay que ser bíblicos. Y el vice de la manipulación de la gente. ¿Está bien? So, nuevamente, cuando veamos esas dinámicas en las iglesias, que usted sepa que es lo correcto, que es lo apropiado, que es lo sano, y vamos a responder a eso. ¿Está bien? Si alguien viene a la iglesia y nos dice, este, oh, sí, yo, yo voy que traigo las alabanzas especiales y ustedes, si me quieren, me dan una ofrenda. ¿Me explico? Me damos una ofrenda. Y si el hermano o la hermana quieren devolver su ofrenda a la iglesia, ¿qué ocurre? La recibimos, no hay ningún problema. Pero le dimos la ofrenda. La honramos. ¿Usted me entendió? No deje, no deje de honrar al hombre o a la mujer de Dios. No se le ocurre eso a nadie. ¿Bien? Este, porque si hay que ser bíblicos, hay que ser bíblicos. O sea, actuaríamos en forma responsable al darle su ofrenda. Sí, sí, es correcto. ¿Bien? Ok. Vamos. Estoy en el versículo 4, ¿no? Sí. Se está diciendo la que sigan en el alca, a 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. So, aquí hay otra razón interesante que le dicen, sigue el alca, porque el Señor les va a hacer pasar a ustedes por un camino que nunca han pasado. Ok. ¿Qué es lo que hay dentro de este alca que hay que seguirlo? ¿Quién se acuerda de las tres cosas que hay dentro del alca? La barra, la tierra. Los diez mandamientos. Los mandamientos, ¿no? La tabla de la mano. O sea, una de las cosas que sabemos es que dentro del alca está la palabra de Dios porque está en un desmandamiento. También sabemos que está la presencia de Dios. Por eso es que la barra de Aarón va a quedar verde todo el tiempo. Está viva. Y finalmente hay maná. O sea, vamos a entender ahora qué significa eso para nosotros, para ellos y para nosotros. Hay gente que lo hace así, a los ojos cerrados y no entiende. Si vamos a seguir el alca, vamos a seguir la presencia de Dios. Vamos a seguir el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? A la misma vez vamos a seguir la palabra. Y si tú sigues la dirección del Espíritu y obedeces la palabra de Dios, entonces ocurre el tercer fenómeno que es la provisión de Dios para ti. Eso es lo que el maná representa. Hasta el día de hoy, los cristianos somos dirigidos por el Espíritu, obedecemos la palabra de Dios y si hacemos estas cosas, Dios nos prospera. Las cosas van a resultar bien. Uno sigue el alca. Uno lo sigue. ¿Está bien? Lo que pasa es que hay gente que dice ¿y por qué tengo que seguir el alca? Yo sigo usted si usted quiera. Yo tengo mis planes. Y ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? Yo escucho cada rato a la gente decir yo voy a la iglesia, pero yo tengo mis propias ideas. Cada cual tiene el libre albedrío. Usted puede pensar como usted quiera. Pero realmente hay cosas que no son negociables. Para el cristiano. Vamos a vivir para el Señor. Vamos a vivir en la palabra. Vamos a vivir en la obediencia. Eso no es negociable. Y si tú tienes otros términos, lo único que yo te voy a decir es Dios nos comparte su gloria, ¿sabes? Y a la gente dice pero es que no me funciona. Yo estoy en ese riesgo, pero no me funciona. Bueno, si lo vas a hacer a tu manera, no te puede funcionar. Y el que no está dispuesto a seguir aquí el alca y el que lo quiera hacer a su manera, no va a funcionar. Todo el pueblo tenía que seguir el alca. Dos millones. No se puede quedar uno. Y eso es importante para nosotros. verlo y aplicarlo en nuestra época, ¿no? Porque yo sé que nosotros terminamos el culto y todo el mundo se va por su casa. Todo el mundo se va por ahí abajo. Dios espera que su pueblo ande en unidad y al unísono. ¿Veis? Entonces son cosas críticas. Cuando dice ahí que vamos a cruzar por un camino que no conocíamos. Si tú y yo seguimos la palabra, seguimos la presencia de Dios, Dios te va a llevar a ti por caminos que tú jamás habías conocido. Ni que te ibas a imaginar. Y son caminos que meten miedo. Dios mío, te voy a cruzar el río. Este asunto del Jordán no es la primera vez que lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hubo un general que se tenía que tirar ahí en el Jordán. Y cuando Dios te dice, tírate al agua, te tienes que tirar. Ah, no, no, yo no. Si no te tiran, no te salen. Dios nos pone en situaciones muy, muy complejas a nosotros. Y todo es ver la sujeción y la obediencia de cada discípulo. Eso es crítico, normalmente. Es crítico para cada uno de nosotros. El ciclo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificados, prepárense, ¿no? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, Josué les está alertando que aquí van a ocurrir ciertos fenómenos sobrenaturales y espectaculares, ¿verdad? Al pueblo. Él está anticipando que Dios va a estar con ellos. El ciclo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué es lo que Dios le está garantizando a Josué? Yo estar conmigo. Yo te voy a respaldar. Tú tienes el respaldo de mí. Para que a esta gente no nos quede la menor duda que así como yo estuve con Moisés, yo estoy contigo. Soy como un hombre de Dios, como un pastor se puede ganar el respeto del pueblo. ¿De acuerdo a lo que acabamos de decir? ¿Sometiendo a Dios? Sí, no hay que hacer nada. Tú tienes que dejar que Dios lo haga. ¿Está bien? Tú tienes que dejar que Dios lo haga. Uno se convierte en el pastor de ustedes cuando Dios se lo pone en el corazón a ustedes. Porque no puede ser de otra manera. Cuando usted dice el reverendo Bernal es mi pastor, eso tiene que salir de adentro. Que Dios te lo haya puesto en el corazón. Si la gente dice yo no lo hago más que voy a la iglesia. Muy bien. Muy bien. Pero esas cosas las hace el Espíritu de Dios en uno. Una de las cosas lindas que tenemos en nuestra iglesia cuando nosotros empezamos esto hace tres años y medio yo no sabía aquí si yo tenía ovejas o no, si teníamos un pueblo, si teníamos una congregación. La gente a veces se expresaba y decía yo no sé cuánto tiempo iba a estar aquí. ¿Entonces acordás de eso? Uno tiene que escuchar y quedarte tranquilo. Pero estamos en un momento, a mí me encanta llegar el domingo en la mañana y ver la gente llegar, especialmente en el estacionamiento. Y ver la sonrisa y ver que la gente se va dando a sus automóviles porque llegaron a su iglesia. Eso es una experiencia hermosa. ¿Me entendió? Entonces hay un sentido de pertenencia. No, no somos miles pero somos un redir muy bonito y doy gracias al Señor. Y la gente cuida su iglesia, trabaja para su iglesia, trabaja para el Señor y ese sentido está ahí. ¿Ustedes han visto que yo me siento en la parte de atrás a observar? Yo veo todo, yo estoy viendo todo el mundo que entra y todo el mundo que sale. Y eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Cuando estamos en la administración, en la música, cuando estamos en la predicación de la palabra, cuando estamos en el llamado, ese es el Señor. Usted no tiene que hacer mucho. O Dios está contigo o no está contigo. Es una o la otra. Y si Dios está contigo, ahí está. Y eso es todo. Dios se habla solo, no hay que decir mucho. Yo creo que esto es un momento muy precioso para Josué, que él tenga el respaldo divino y que ese pueblo lo va a apoyar y lo va a respaldar. Si antes le alzaban las manos a Moisés, ahora él va a contar con el apoyo de ese pueblo. ¿Ven? Oye. Ocho. Tú pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. No, recuerden que están cargando el arca este. Y la cosa es que van a entrar en el río y allí se te van a tener que detener. Yo quiero anticiparle, se van a parar allí todo el día con este arca sobre sus hombros porque tienen que cruzar todos esos millones de personas. Eso no es media hora. Eso es una ensaña sobre el natural en sí. Versículo 9, hay que esto es. Y Josué dijo a los hijos de Israel acercados y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Diez. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebero, al pereceo, al jejejeo, al amorreo y al jebuceo. Todo lo feo, hermano, todo lo feo. Once. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Doce. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel. Uno de cada tribu. Trece. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. so, so, so. So, lo que está pasando esto es un río y está descendiendo así, ¿no? Acuérdense que están entre el mar de Galilea y el mar muerto. Entonces, va bajando hacia el sur, hacia el mar muerto. Pero, ¿qué pasa? Cuando entran estos hombres con el arca en el agua, el agua se detiene aquí como un gran muro, en un montón. Se sigue escalando, ¿no? Y entonces, toda el agua sigue corriendo para allá abajo y ahora el río está seco y la gente va a poder cruzar. ¿Ok? Se siente espectacular. Es espectacular. Nada, recuerden que esto fue el mismo incidente que pasó en el Mar Rojo. ¿Está bien? Y ya mismo, vamos a comparar estos dos para ver ciertas cositas. Catorce. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ustedes saben que hay ríos que en ciertas temporadas del año son más profundos o son más anchos. y lo que sucede aquí es que cuando termina el invierno en todas las montañas arriba de la orilla que venían bajando la nieve se derrite en agua. Los niveles son mucho más grandes el agua. Este montón de agua que el Señor está teniendo es mucho más grande de lo normal. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar de la Rabá al mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericón. Es como que si alguien metió su mano detuvo el agua sigue corriendo río abajo y ahora tierra seca y por ahí es que la gente está cruzando. El 5.17 Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio de Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Esto es estrategia militar. Si todos estos soldados empiezan a meterse en el agua y el enemigo los ataca ¿qué pasa? Están en serie de desventajas están en el agua juntando un río eso casa a Dios ya van a pasar en seco no se tienen que preocupar es una 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 maniobra militar en masa ¿no? Imagínese usted no hay manera de sorprender o emboscar a los israelitas porque Dios está con ellos si usted es el ejército enemigo y usted va algo como eso la pregunta que usted se hace ¿cómo rayos le vamos a hacer frente a esta gente? Si Dios está con ellos no es que hayan individuos más rojos es que están cruzando el río y el agua también se detiene ¿cómo usted hace? ¿cómo usted se enfrenta a un ejército cuando usted sabe que Dios está con ellos? por eso era que la rama le decía esta gente está lleno de pánico están llenos de miedo ellos saben todas las hazañas que Dios ha hecho con ustedes y el problema es que Dios sigue haciendo hazañas con ellos sigue haciendo hazañas muy bien ¿estamos listos para el capítulo 4? cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce hombres uno de cada tribu y mándales diciendo tomad de aquí en medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en un lugar donde habéis de pasar la noche déjenme anticiparle porque se va a complicar un poquito hay dos cosas pasando en primer lugar le va a decir cógeme un hombre de cada tribu doce y van ahí donde están los levitas con el arca y allí donde están pisando van a coger doce piedras y ellos van a acampar en Gilgal y allá van a hacer un monumento un memorial de todo esto segundo doce hombres más van a ir allí y buscar doce piedras y van a poner las piedras en una columna en el río Jordán y aún cuando suelte el agua ese memorial está allí para que la gente sepa en el futuro en el futuro donde fue que Dios cruzó el pueblo y lo van a ver ya mismo como una señal como una señal lo explico así porque van a ir palantito atrás con esto y es importante que no nos confundamos son dos cosas distintas lo que si quiero que ustedes noten estos son todos los doce uno de cada tribu doce ¿verdad que si? ok pues esto es importante que usted se acuerde de esto porque cuando si usted se acuerda cuando estudiamos el Apocalipsis habían doce mil doce mil doce mil de cada tribu y esos son los famosos ciento cuarenta y cuatro mil ¿por qué aquí son doce y allá son doce mil? ¿por qué aquí son doce y allá son ciento cuarenta y cuatro mil? doce mil de cada tribu ciento cuarenta y cuatro ¿cuál es la diferencia? pero notan el simbolismo es el mismo ¿verdad? ok porque lo que se supone es que en el Génesis la muchedumbre es innumerable es tan grande y tan grande en Israel se ha multiplicado tanto el pueblo de Dios se ha multiplicado tanto que ya no es uno por tribu ahora es que doce mil por cada tribu pero de ahí es que sale esa idea de los doce mil por cada tribu ¿está bien? y es importante que usted se acuerde de estos detalles porque la gente estudia el Apocalipsis y no sabe que cada simbolismo viene del Antiguo Testamento ¿verdad? y como la gente no lee dicen ¿de dónde sacaron esta cosa? wow la gente que que tiene experiencia leyendo dice ah esto es de acá esto lo sacaron de acá ¿está bien? so lamentablemente los testigos de Oba se inventan una teoría rara que no tiene que ver nada con la realidad ¿qué es lo que dicen los testigos de Oba de los ciento cuarenta y cuatro mil? que son los que se van a salvar los que van a salvar son los que dicen ok según la teología testigo hay dos grupos uno que va por el cielo y otro que se queda en la tierra los que se quedan en la tierra son los que van a reinar con Cristo aquí ¿está bien? y entonces si tú eres de los famosos ciento cuarenta y cuatro mil pues te salvaste eres de ese grupito pero nadie sabe quién es el que se va para allá arriba ni nada ese tipo de cosas ni tampoco la gente sabe quiénes son de los ciento cuarenta y cuatro mil y el único problema es que ciento cuarenta y cuatro mil entre tantos billones y billones que hay son como bien poquitos ¿no? sí yo pienso siempre bien poquitos ¿está bien? hay una serie de problemas con con ese argumento ok ¿qué versículo me queda en mano? cuatro 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 entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu cinco y les dijo a Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del orden y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel seis para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? siete les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre ahora yo quiero que ustedes sepan los arqueólogos vengan a buscar esto allí y no lo encuentran recuerden algo esto ocurrió hace tres mil quinientos años yo no sé qué clase de piedra pusieron en el río pero yo creo que la corriente se las llevó ¿sabes? y no las han encontrado ocho y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó tomaron doce piedras en medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí nueve Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán que es lo que yo le estoy diciendo en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes un segundito en lo que yo paso mi página 9 Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto ya han estado allí hasta hoy 10 y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó cuando te abren en el río ¿qué tú haces? tú te das prisa y tú cruzas cuando Dios abre una puerta usted entra por ahí si la puerta no se abre no cruce no intenta cruzarla es cuando se abre 11 y cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo 12 también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases pasaron armados delante de los hijos de Israel según Moisés les había dicho como 40.000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová ¿quiénes son estos? ¿no se acuerdan? dos semanas hace mucho tiempo cuando Moisés repartió la tierra estas tribus estaban al otro lado de Rodán pero lo que se les dijo fue ¿no creen que han llegado al reposo? tienen que cruzar el río y luchar con los demás y adquirir la tierra y cuando terminen usted puede regresar estos 40.000 son como la mitad de ellos de estas tribus que fueron a luchar y los otros se quedaron acá defendiendo las esposas los hogares la familia los niños ese tipo de cosas eso se cumplió ellos pasaron a dar batalla con sus hermanos pastor y nos dice cómo regresaron porque el agua se no se cerró yo me imagino que hubiera un curso rápido de cómo nadar ya ya yo creo que se abre de un lado no para el otro pero hay una cosa que también observo que ocurre lo que había pasado con Moisés esa fue una señal que Dios estaba como Dios que Dios respaldaba a Moisés lo vuelve a hacer con un nuevo líder quiere decir que está confirmando que también está con Moisés vamos a detenernos vamos a detenernos a hacer un corto análisis para salir de Egipto se partieron las aguas para salir pero para entrar a la tierra prometida se partieron las aguas Dios te da la entrada y te da la salida la entrada y la salida entonces cuando parece ser imposible uno dice yo no puedo cruzar señor no te preocupes el Dios va a hacer el camino no lo ve como dice el código senda Dios hará donde piensas que no hay eso es imposible entonces nosotros caminamos por fe y a nosotros nos parece esto imposible y todo el mundo dice es absurdo ustedes son unos locos bueno pero como nosotros vemos estas cosas todos los días confiamos en el Señor a veces los mismos cristianos pilen la fe y dicen aquí no hay salida no hay manera que yo lo logre bueno vinieron unas hermanitas y le dijeron al Señor Jesús llegaste tarde y ya mi hermano se murió y Jesús le dijo pues cuelgo con carne no te he dicho que si creyeres te harás la gloria de Dios este es el yo de lo imposible y esto es lo precioso de la fe cristiana ahí a veces me dice pastor ¿cómo usted va a hacer esto? yo no tengo la más mínima idea hay gente que no lo entiende y no lo acepta ese pastor no sabe nada no yo es verdad yo no sé nada yo no tengo fe y yo voy a esperar en el Señor ¿y por dónde vamos a cruzar el pastor? ¿dónde el Señor abrió el río? ¿por qué vamos a cruzar? y a correr todo el mundo eso es todo lo que yo sé ¿está bien? si usted no está acostumbrado a la fe eso es un problema para usted hay gente que quiere las cosas ahí ¿no? y le exigen al pastor tenos un plan eso es como si alguien me dice a mí explíqueme exactamente cuando Cristo va a venir ah caramba yo no tengo la más mínima idea él va a venir cuando él quiera venir y cuando él cuando él nos avise a ver nos vamos ¿y cuándo es eso? yo no sé yo creo que en lo humano pastor todos pasamos por ese desierto de que temblamos que vivimos unas cosas media difícil pero cuando dice que cuando diga el débil o sea débil soy ahí es que Dios se cronifica en nuestra vida aprendemos crecemos o sea que en cierta manera todos todos pasamos por ese valle en un cierto tiempo eso cuando Moisés salió con esa gente y Dios los cruzó por el mal rojo ellos creían que ellos tenían la solución ¿verdad que sí? sí y querían hacer las cosas de su manera pero ya a estas alturas ellas cruzan el río cuando Dios abre el río y ya puede ser también bueno digo yo que también que nos recordemos que esta es otra generación ya no son no son aquellas no son aquellos estos han aprendido ya y Dios le dice a esta gente cruza ahora y todo el mundo cruzó antes Dios le decía vamos pues no 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 queremos regresar a Egipto eso Dios le fue dando forma al pueblo y esta es la generación que va a conquistar la tierra prometida yo creo que hoy en día pasa lo mismo con la juventud a veces los muchachos dicen ay pero es que ya estás vieja o sea estos son nuevos tiempos sí pero a mí me reventaron allá atrás y por eso te estoy diciendo que allá al frente te va a ir mal ya habla la experiencia y entonces esta generación aprendió por lo que los antepasados les contaron sí sí y esta experiencia uno la tiene que aprender una y otra cada generación la tiene que aprender estamos viviendo una época en este país donde esta gente se ha olvidado de Dios se ha levantado una generación que no conoce a Dios y esta gente va a ser quebrantada en este país y usted tenga mucho cuidado cuando el Señor baje por y por abajo ¿verdad? porque va a ser fuerte este pero esta gente a veces son muy soberbios uno escucha a los políticos y toda esta gente haciendo sus campañas ¿verdad? y ellos dejan y dejan fuera al Señor todo lo que está aquí le pertenece a Él y esta gente se cree que es un dueño del oro y la plata ajá entonces uno tiene que dejarlo pero uno no aprende esas lecciones ¿verdad? entonces los jóvenes a veces miran a uno y dicen ay tan viejo bendito no saben nada no saben nada pero a veces uno por viejo aprende unas cositas ¿no sabe? como saben más por viejo que por listo ¿verdad? a veces dicen nuestros hay más pero aquellos tiempos no eran donde nosotros precisamente por eso te digo porque pues los tiempos de antes no eran tan difíciles como quiera dolían los chicos así que no caían yo voy a hablar un poquito de esto del domingo en el sermón pero miren un ejemplo la crisis que ellos tienen ahora mismo es como resolver este problema de la violencia en las escuelas y los tiroteos y las cosas pues unos quieren quitar las armas otros quieren hacer y ahí siguen peleando todos los días ¿no? eso depende si usted es de lo azul o de lo rojo mire vamos a analizar esto teológicamente ¿cuál es el problema de la escuela? que sacaron a Dios sacaron la Biblia sacaron la oración ¿y todavía nadie ha dicho eso públicamente? no, ¿no es que le ocurre? pues claro que hay violencia Dios es el espíritu de la vida de la paz del gozo cuando tú tienes a Dios en medio tuyo hay calma pero si tú quitas a Dios de la escuela lo que entra es el espíritu de la muerte el reino de las tinieblas entra pues claro que te están matando y desgollando a uno de los otros y créeme que tú puedes tú puedes confiscar todas las armas que tú quieras eso no lo sabe la única manera que esto para es que regresemos a los viejos caminos y nos humillemos delante de Jehová a sendas antiguas a sendas antiguas no hay otra manera y este pueblo lo va a aprender a las buenas o a las malas y lo está aprendiendo a las malas son estas cuestiones mandarle ese mensaje allá a Trump directo a casa a lo mejor él no se le ha ocurrido a mí lo que me causa tristeza no es Trump son los pastores que no hablan que no enseñan al pueblo y a su gente y están en la politiquería están en la politiquería y eso es lo que pasa en este país ¿ustedes me entendieron? por ciertas cosas nosotros estudiamos las escrituras la aplicación siempre es importante ¿qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de esto? ¿usted vio lo que dice ahí? tú le enseñas a tus hijos porque el memorial se pusieron unas piedras para que tus hijos y tus hijas aprendan esto en la escuela hay que enseñar a esos niños eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros pero como hay que darle a ellos el privilegio y el derecho de escoger lo que ellos quieran yo porque hoy en día los hijos son los que mandan los papás hace 8 años pastor en Dallas en vez de consultar pues digo antes se brava y todo eso en las escuelas consultaron a una vidente que para buscar al superintendente en Dallas por eso es que esto está como está en el caos que está como les dije vamos a hablar un poquito más eso el domingo pero quería que ustedes vieran la aplicación de esto no es que pusieron 12 piedrecitas ahí eso tiene un significado y una razón de ser que versículo me queda en mano el 14 el 14 en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida entonces notan la comparación continua como dice imagínense si Moisés estuviera allí que hace la vida imposible 15 luego Jehová habló a Josué diciendo manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán 17 y Josué mandó a los sacerdotes diciendo subir del Jordán y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bolos eso tiene que ser espectacular que usted ve esa montaña de agua y un momento increíblemente y lo que dejaron a su esposa ya y ahora como yo me imagino yo me imagino que se montaron en un pueblo de América que le pasaron con el Jordán ok y ahora donde me quedé 19 y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren que significan estas piedras declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán 23 porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mal rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días o por si acaso si ustedes no creyeron cuando cruzaron el mal rojo que van a decir ahora cuando cruzan el orla o si ustedes creían que lo del mal rojo era una ilusión óptica o algo así una alucinación un sueño y ahora como te explica esto entonces los científicos los científicos estos seculares que dicen no es que la marea estaba bajita era como un pie y cruzaron el mar ok y como cruzaron el orla hay unas razones por las cuales Dios hace estas cosas y es para que no le quede la menor duda a nadie de que el es el todo poderoso ahora vamos a comparar el cruce del mal rojo con el cruce del orla ¿cuál de ustedes creen el más poderoso? más significativo ¿cuál les llama más la atención? ¿cuál les impacta más a ustedes? a mí me está más el de ahora creo que si lo comparamos con la del mar rojo justo antes de cruzar el pueblo ya estaba arrepentido preguntándose qué es lo que habían hecho y por la persecución es que ellos entonces caminan versus en esta que lo están haciendo por una condición están ya convencidos de que Dios es el que los está dirigiendo y creo que el cerrar esta parte del abrir el mar es mucho más o sea significa también la parte del no volver atrás es el cerrar este proceso y entonces se ve que en el primer la primera vez que ellos van al mar rojo lo están haciendo bajo una presión de salparse por sus vidas porque realmente en sus corazones no había una condición de que Dios estaba dirigiendo más cuando ellos están acá en el río Jordán ellos van van caminando con una seguridad de que Dios es que los está dirigiendo eso definitivamente se ve un cambio de corazón muy marcado y hay coherencia excelente ella está describiendo dos situaciones una la calidad del corazón de este pueblo y nos dice nuestra hermana Mari bueno ellos cruzaron una roja pero fue regañadiente ¿sabes? si el farabón no estuviera allí ellos no lo cruzan acá no acá la gente con gusto están deseosos no preguntaban ni protestaban no hubo quejas no hubo ningún problema la segunda parte que ella describe dice a Mari wow es el significado entraron llegaron allá estaban saliendo pero no se sabía que iba a pasar en el desierto aquí llegaron alguien más le tuvo más fácil Josué que Moisés no sé qué ustedes piensan ¿ustedes creen que fue más fácil? yo voy a decir ¿por qué? ¿quién lo tuvo más fácil Moisés o Josué? Josué lo tuvo más fácil porque no protestaba mucho lo mismo por la generación fue más llevadero para Josué pero se levantó gente a Josué se le levantó gente rebelde también pero fue más llevadero porque ya nosotros estaba ya yo creo que nadie estradito yo creo que también no la generación de Moisés habían crecido también en una cultura de ídolos entonces se le hacía difícil creer en el Dios de ellos entonces Moisés tuvo que que forcejar bien fuertemente para que ese pueblo pudiera creer porque estaba había crecido con esos ídolos este pueblo sufrió esta generación sufrió las consecuencias de aquella generación ya había visto esas cosas de su generación de esa generación es como ella dice eran de duras servicios por eso que las señales las señales eran más tenían que ser más tangibles con las de las nubes para la antigua generación tenían que ser más tangibles de que se vieran ahí y con todo y eso yo creo que aquí tenemos que ver hay dos puntos al principio como dice ella ellos pasaban porque estaba en el pueblo de Egipto o sea de estar de ellos pero miren esto en este ellos van a cruzar y van a una ciudad que están unos heréxitos hay unos pueblos que saben quieren matarlo porque saben que es un pueblo sumamente grande estamos bien para mí ninguno de los dos no hay uno más grande que el otro para mí es lo mismo lo que pasa es que como dijimos ahorita hay unos Dios Dios le trae aquí salimos Dios le dio la salida pero todo dependiendo con el Señor vamos a ponérselo de esta manera porque yo creo que es más fácil visualizarlo ustedes si lo ponemos en un contexto contemporáneo que es más fácil empezar una obra nueva o tomar una iglesia ya desarrollada pero ahora hay que mantenerla yo creo que es mejor una nueva es mejor es mejor una iglesia nueva porque va a crecer va va a ir con cimientos nuevos pero las viejas son bien malamañosas eso mismo eso mismo es tienen arrastrando con toda esta cosa así tiene que ser el cambio es un más noble más dócil lo nuevo no dicen que los perros viejos no aprenden yo creo creo que los dos tienen sus características lo bueno y lo malo porque empezar una obra pues no es fácil porque tienes que educar tienes que discipular lo que lo que Génesis surgió una que está ya hecha pues mantenerla pero también es difícil porque siempre hay cambios son Moisés fue el pastor fundador el que empezó la obra es muy difícil pero el problema de Josué es el reto de que ahora ya ese pueblo está formado por Moisés por cuatro que Moisés los pastoreó por cuarenta años entonces vamos a ver según sigamos estudiando en Josué vamos a ver los retos que Josué tiene hay cosas que lucen más fácil aquí que allá es como cuando decimos sí pero Dios hace unos milagros bien fuertes con Moisés Dios estaba más poderosamente con Moisés que con Josué bueno pero por qué es eso porque Dios amaba más a Moisés o es que el pueblo era más difícil era más difícil porque querían eso yo pienso que Josué lo estuvo en un aspecto más fácil porque ya entró con una generación que se había sometido versus a una generación donde tuvieron que aprender a someterse que no querían pues también tenían toda esa otra ideología de otros dioses que también tuvieron que portar esa generación que pasó estaba un poco más limpia que la original yo creo que yo creo que ellos vieron las consecuencias de aquellos y aprendieron un poquito piensa yo creo que también la aplicación hoy en día es no importa las señales nosotros no debemos seguir las señales si no tenemos un encuentro verdadero con Cristo porque podemos ver milagros y milagros pero si nosotros no vamos a los pies de Cristo y nos convencemos y está aquí adentro seguimos siendo desobedientes pero el pobre Moisés no tenía eso porque la gente no tenía una experiencia personal con nadie solamente podían creer lo que Moisés les estaba diciendo imagínate en la iglesia y uno recibe gente convertida y a uno le dan ganas de soltar las varijas y seguir caminando porque la gente no sigue a Cristo imagínate Moisés que recibe un pueblo que no tiene ningún tipo de convicción y que están y que son idólatras sencillamente idólatras la única manera que Moisés tenía de lograr que el pueblo le siguiera era que Dios se manifestara de la manera que se manifestó porque de otra manera esa gente no iba a responder a Moisés venían sin ningún formato sin nada ellos venían vamos a hablar de eso a Génesis llega acá al rato gente y yo lo escucho comentarle y decir porque es mi iglesia porque es mi iglesia porque la manera que se hace es mi iglesia y aquí deben hacerlo como lo hacen en mi iglesia que es lo que nos están diciendo que le pasa a esa persona se quedó ñegito que no se ha desarrollado esa persona fue formada en otro lugar con otro estilo de liderato otra manera de administrar las cosas y que le sucede ahora aquí tiene que adaptarse aquí ya no está Moisés aquí está Josué si no se adaptan se van mejor andan por ahí errantes buscando y dicen llevo 15 años buscando iglesia y nunca he encontrado una como mi iglesia no la van a encontrar la excelente exposición que hizo ella me gusta cuando dice que pasaron el río Jordán y que pasaron las aguas y cerraron un capítulo o sea se cerró y comenzó Dios a hablar eso de verdad es hermoso cuando uno dice bueno Señor yo me quiero dejar amoldar de ti y este ayúdame a someterme entonces estamos cerrando ya lo Dios se queda allá atrás y digo quiero algo nuevo y me gusta como Dios lo presentó porque de verdad que eso es lo más hermoso independientemente si este era fuerte o este es lo que realmente Dios llega a concluir en nuestra vida dice Ruth Dios nos va a hacer pasar por algo nuevo cuando cada uno de nosotros venimos de nuestros países y llegamos aquí usted debe esperar algo nuevo no porque es mi país tú no estás en tu país y esto nunca va a ser como tu país no porque es mi iglesia no estás en tu iglesia la gente a veces se cree que uno es rudo pero es que si no le hablamos a los hermanos van a andar errante buscando el arco iris que no existe la realidad es que cuando tú cruzas el río el río tú no sabes tú no sabes lo que hay al otro lado tú no sabes lo que te espera Dios te va a dar algo nuevo recibelo recibelo con actitud de gracia con actitud de júbilo ese fue el problema de los israelitas con Moisés querían regresar a Egipto querían regresar a los viejos eso no siempre es posible yo pienso también que nosotros debemos aplicar esto a nuestras vidas y empezar a cambiar nuestra mentalidad a veces tenemos mucho miedo a los cambios y las cosas nuevas las vemos como negativas sin ver el fruto de lo que va a surgir de eso no es algo que se ha puesto que el Señor ha puesto en los corazones y nosotros debemos aplicarlo en todas las partes de nuestra vida y más en la iglesia porque si nos trajo a este lugar somos un nuevo grupo y el Señor trabaja individual como persona y como grupo de acuerdo a las necesidades de nosotros el trato diferente a la gente de Moisés y diferente a los de José ¿verdad? porque es de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos como grupo y nosotros no lo vemos así nos cerramos esto es nuevo y no va y no funciona y no va a funcionar 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 creo que también podría ser un signo que han llegado donde han llegado porque están cruzando el Jordan a la tierra prometida cuando tenían la lluvia tenían que seguir a Dios porque estaban a la deserter por cuatro años y no vean la lluvia porque han llegado donde han llegado a la tierra prometida ahora dice el cambio de dispensación la razón por la cual Dios obraba como obraba como Moisés con la columna de nube y de fuego era porque esa gente estaban cruditas estaban saliendo aquí no hay nube ni hay columna de fuego porque llegaron no hace falta la columna de nube ni la columna de fuego llegaron y eso nos pasa muchas veces a nosotros mire cuando somos recién nacidos en el espíritu cuando somos bebés espirituales ¿qué pasa con un bebé? cuando una mujer tiene un bebé un bebé lo carga continuamente el bebé no se tiene que preocuparlo mal porque mami lo carga Dios te carga cuando tú eres un recién nacido tú estás en su bracito oh no Dios me ama tú eres especial pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a crecer? te cogen de aquí y te dicen espérate sobre tus propios pies espérate espérate si yo estaba lo más bien ahí arriba no y primero te llevan de la manito pero al ratito ¿qué hace el Señor? te suelta porque tú y yo tenemos que aprender a caminar solo ay pastor yo antes sentía al Señor tan cercano a mí y ahora lo siento tan distante ¿qué tú crees que es lo que está pasando? ¿por qué tú crees que Dios te soltó? porque es tiempo de marchar ¿está bien? entonces hay gente que llega a la iglesia y quiere que todo el mundo los cargue ¿verdad? y llaman la atención y te llaman todos los días y vamos a unir y vamos a orar no me dejes sola chica y no hay ningún problema uno tiene que amar a los hermanos pero Linda tú tienes 50 años estoy exagerando estoy bien yo veo en la época de Moisés que Dios trabajó mucho más estuvo más tiempo con Moisés tratando de para adelante a esta gente en cambio con Josué ya se hizo un poquito más fácil por eso ya no estaba tan presente aquí se ve a Dios más hablando mucho más con Moisés que con Josué con la columna de nube con la de fuego y todo eso en lo de Moisés yo veo también de que como están tan crudos ellos están huyendo de que los destruya Ericto venga y los destruya a ellos porque ellos están crudos todavía que pasa con Josué ya ellos tienen a Dios ya ellos confían en Dios y son ellos los que van a ir a Jericó a destruir ya están preparados para esa batalla en esto de acá estaban huyendo porque no estaban preparados para la batalla acá con Josué están preparados ya para la batalla no hay duda que el grupo que tiene Josué tiene un nivel de madurez espiritual que el grupo que Moisés no tenía es la realidad a veces las iglesias pueden hacer ciertas cosas cuando llegan a un nivel de madurez no al principio están gateando son bebés y a esos bebés usted tiene que cargarlo a castrar con ellos ¿sabes? o sea que volviendo a la anécdota que usted dice Moisés fue preparado para llevar ese bebé ya con Josué le enseñaron a caminar y tenían que caminar pero ¿qué es lo que dice Josué? crucen por ahí ok si vemos allí el caro pastor a mí me da una pena bien grande que el pobre Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque verdaderamente que se rió está bregando lo que pasa es que la Biblia dice que uno es el que siembra y el otro es el que siembra entonces Moisés es el que sembró pero él no es el que va a cosechar suena a correr pero así es que funciona a veces uno está trabajando cinco, siete años en iglesia y parece que no pasa nada pero cuando viene el próximo pastor eso estalla porque lo que se sembró brota brota pero es el próximo pastor el que se beneficia del trabajo del previo así son las reglas aquí pero todo tiene su razón todo tiene su razón de ser open up I think he makes a good point that when they came out they didn't have enough faith they weren't built in their faith and so I think sometimes we look at the fact that well they went through 40 years in the desert because they sinned and so because they sinned and they lacked faith in God that they had to go through the desert for 40 years but at the same time they weren't prepared to go and attack their enemies and invade the promised land because in order to do so when you go read those future stories they had to have the faith and the trust in God to be able to conquer those people so they weren't ready and prepare they had to build them for 40 years to be able to then conquer that land yeah yeah excelente miren miren lo que sucede vamos a traducir eso acá a la vida espiritual con nosotros hay hermanos yo espero que no malinterpreten lo que les quiero decir pero hay hermanos que son nuevos en la fe nuevos en la vida del espíritu y ellos no hacen nada a menos que el espíritu les hable y les confirme it's ok cuando yo me encuentro con un hermanito así yo sigo grande sigo grande sigo grande pero dicen que lo que está sucediendo aquí con el grupo de Josué es que ellos van y conquistan la tierra ellos entran ellos saben lo que tienen que hacer y van y ejecutan lo ponen por obra ellos van a orar por fe ellos no van a esperar Dios está con ellos y se acabó usted vio la diferencia está bien hay uno que está buscando la voluntad del Señor pero no se atreve a actuar porque todavía no tiene la madurez para actuar pero el otro ya está listo y sabe que Dios está con él con ella va y lo hace y ya está ok vamos a ver vamos a actualizarlo en la iglesia soy dos hermanas y yo le digo hermana hasta el trabajo en tal comité o en tal ministerio ay pastor yo lo hago pero si usted me ayuda no hay problema yo camino contigo todo lo que tengo que caminar hasta que tú aprendas pero cuando llegue el momento ¿qué te va a pasar? te vas a quedar sola porque te voy a hacer sola porque tienes que aprender a caminar sola hacerlo tú por ti misma yo te ayudo en los pasos iniciales ¿no? pero entonces llega tu hermanita más experimentada más madura y dice ¿qué es lo que tengo que hacer para ti? esto, esto ok no se preocupe yo me encargo de eso celebramos una estaba en training la otra ya ya está formada mi esposa y yo formamos una iglesia fuimos fundadores de una iglesita en Nashville y ahí sí que nos las vimos eran todos nuevecitos 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 nadie sabía hacer nada nosotros teníamos que hacerlo todo 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 y nos agotamos nos quemamos porque es mucho trabajo es importante tener gente madura en la fe gente experimentada bueno de ahí el señor lo llevaba a otra iglesia y era todo lo contrario era una iglesia madura esa iglesia corría sola literalmente lo único que yo tenía que hacer era predicando mi gran niño y me estaba volviendo loco y yo no tenía nada que hacer todos estos hermanos ya está yo ¿qué? ¿y qué hago yo aquí? ¿está bien? pero es tremendo cuando usted coge una iglesia en este nivel espiritual y la coge acá la experiencia es completamente distinta y es linda cuando la iglesia dice pastor no se preocupe nosotros nos encargamos de esto a veces yo tengo que pedirle algo que hacer ¿eh? eso todo depende dónde está el grupo todo depende en el nivel de madurez que está la persona ¿verdad? eso cuando usted ve a una persona quejándose mucho ay pastor debe estar aquí conmigo debe tomar el café conmigo todos los días usted sabe que está tratando con un bebé espiritual que hay que atenderlo pero también que usted sepa que la persona no se puede quedar ahí el resto de su vida tiene que desprenderse de eso ahí porque es que mañana se convierte otro y hay otro bebé espiritual que hay que darle a bodeña ¿verdad? pastor usted me hizo dos distintos tipos pero a mí me parece que hay tres porque también están los que se creen que son más maduros y no saben pedir ayuda ya 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 y están los que se creen que son grandes y no son grandes ¿no? de eso no tenemos de eso no sabemos esta experiencia con Josué va a ser bien bonita porque usted va a ver las transiciones va a ver los cambios y nos vamos a detener y analizar esto porque tiene mucha aplicación para con nosotros y vamos a ver los retos con los cuales se enfrenta Josué completamente distinto a los retos de Moisés ¿algún otro comentario o pregunta o inquietud antes de que terminemos en esta noche? bien vamos a estar puestos en pie le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del estudio bíblico de la semana que el Señor te continúe bendiciendo y no te debes perder y no te debes perder